Un video que circula en las redes sociales, ha dejado atónito a muchos internautas, el cual se titula de esta manera. Rata gigante sale del desagüe, después que colapsara por las intensas lluvias. Vamos con la intro y empezamos. Antes de empezar, te invito a seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción de este video, te espero por allá. Bienvenidos a Mundo para Todos. Como si fuese una película de ciencia ficción, una rata gigante colapsó el desagüe de la alcaldía Madalena Contreras en la ciudad de México, arrastrada por un cúmulo de basura, el animal provocó inundaciones. Debido a las fuertes lluvias, un desagüe en la ciudad de México colapsó, arrastrando 20 toneladas de basuras aproximadamente y con ella una descomunal rata gigante. Es algo increíble, ¿verdad? Mira el video. Luego de que la imagen de la rata se hiciera viral en redes sociales y usuarios de internet se preguntaran cómo era posible una rata de tal tamaño, aclararon que la rata gigante en cuestión es una botarga y no un ser vivo. ¿Y qué es una botarga? Es un tipo de disfraz que tiene su origen en las vestimentas bufonescas o ridiculizantes y de colores llamativos usadas en las representaciones medievales y en las mojigangas. A partir del siglo XX ha sido utilizada por la publicidad en la recreación de personajes o símbolos mascotas, héroes y marcas. A primera vista, el video te hace pensar que esa rata está viva, ¿verdad? Comenta si también crees lo mismo. Si el video te gustó, por favor deja un like y suscríbete a este canal. Recuerda visitarme por mis otras redes sociales. Se les quiere. Gracias. 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 Gracias.